Durante 45 años, la familia Conapeña ha visto pasar a miles de costarricenses. Buenos días. Deseosos de cumplir su sueño y de convertirse en profesionales. Acordémonos que tenemos que llamar a este... Al día de hoy somos un equipo de 77 funcionarios, quienes nos involucramos diariamente con empatía y don de servicio. ¿Mi compañera le va a tener? Para contribuir al desarrollo económico de cada familia representada en un estudiante, a quien tengo la oportunidad de apoyar desde mi puesto de trabajo. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Es un placer. Más de 100.000 estudiantes a lo largo de 45 años han puesto su ilusión y confianza en manos de los que trabajamos en CONAPI. Y los hemos acompañado en esta aventura de éxito profesional. Cada uno de nosotros, al menos en una ocasión, hemos recibido un comentario de agradecimiento que nos llena de orgullo, porque sabemos que CONAPI tiene una misión importante. Con transparencia, compromiso y excelencia, debemos de trabajar todos los días para lograr que CONAPI sea el motor de desarrollo que Costa Rica necesita. Hoy queremos agradecer a todos los funcionarios conapeños porque definitivamente las metas alcanzadas en estos 45 años no serían posibles sin su granito de arena. Hemos escrito una gran historia y vamos por más. Y para lo que se viene, hacete la siguiente pregunta. Yo, funcionario de CONAPI, siento y vivo con pasión la misión de la institución y estoy comprometido en hacer grande a CONAPI con mi ejemplo de servicio. Respondete a vos mismo y actúa. Gracias a vos, conapeño, por el esfuerzo y dedicación en todos esos años y por dar siempre la milla extra, por los estudiantes, por CONAPI y por Costa Rica. 45 años convirtiendo sueños en realidad. CONAPI, préstamos para estudios.